Bueno, ya estamos a 11 días de las elecciones. Quiero saludar al vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Antonio Costa, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Anticipar un saludo a las mujeres en su día el viernes. Usted decía que, ¿en qué se resume el concepto de mujer? Es un ser maravilloso. Es un ser maravilloso real. Bueno, ¿en casa hay desigualdad? Le digo que en casa hay desigualdad. Tengo, obviamente, mi esposa, tres hijas y dos nietos. Y apenas un nieto. Bueno, ¿qué es lo que usted más admira en una mujer? ¿Sabe que no quisiera ser mezquino? Son dadoras de vida, son compañeras excelentes, son valientes. Trabajan tan bien. Tienen un conjunto importantísimo de cualidades. Yo creo que son sinceras y honestas también, casi todas. Bueno, ¿cuál es la mujer, no sé si tiene una que pueda decir, por favor, que más ha amado en la vida? No sé si su mamá, su esposa, su hija, una abuelita, o una persona que lo ayudó mucho en su vida. ¿Cuál es la mujer que usted diría que más ha querido? Bueno, me pone en un conflicto. Bueno, mi madre sí, mi esposa también. Y mis hijas, no hay ninguna distinción. Las tres son, creo, lo más cercano que tengo. Perfecto. ¿Qué cree usted que la mujer sea su mamá, fundamentalmente su mamá? ¿Le dio a usted a su vida, a su formación, su carácter, su forma de pensar, a sus valores? ¿Qué cree que le dio? Me dio fe, porque ella siempre decía, el no poder no existe, el no querer sí. El no querer no existe, perdón, el no poder sí. Quien no espera vencer, está vencido. Así es. ¿Y usted cree que la mujer avanzó, se lo planteó, desde lo salarial hasta lo electoral, que estamos viendo, ocho candidatos varones y una mujer en la presidencia? ¿Usted cree que se avanzó? ¿Cuánto, cuánto falta? Yo creo que falta mucho todavía. Hay un avance, indudablemente, pero falta mucho. No solamente en nuestro país, sino creo en el contexto. Vemos mujeres de éxito, aportes importantísimos para la humanidad, para la sociedad, para el negocio. Pero todavía la participación, cuantitativamente hablando, es menor. Y donde hay más falencia, como usted hace referencia precisa, es en la toma de decisiones. Todavía hay un gran incidente de varones tomando decisiones. No porque las mujeres no puedan hacerlo, tal vez porque todavía no se da esa oportunidad que corresponde. ¿Usted es de los que se anima a la tarea doméstica? ¿O es de los que observa? No, yo fui entrenado por la mamá para triunfar en la vida, Jimena. Nos enseñó a hacer todo ella. Y era muy interesante. Yo hasta hoy sigo llevando las canastas en el mercado. Y claro, sonreímos entre los amigos y dicen, no, ahora estamos de corredores de bolsa. Entonces yo creo que el trabajo en el hogar es un trabajo que lo compartimos. Y como todo en la vida, ¿no? Tiene su pareja, amo a mi esposa, pero también compartimos estas cosas. Con su experiencia, y si puede orientar a alguien, por favor, ¿qué es mejor en un matrimonio? ¿Una sola cuenta? ¿Dos cuentas? Nosotros tenemos cuentas separadas. Gastos comunes. Y yo en un periodo limité el ejercicio profesional de mi esposa, siendo una persona tan inteligente. Y había ese machismo, todavía ese resabio de machismo en mi formación. Y creo que fue una decisión tonta. Pienso que las mujeres deben tener independencia económica, tienen que tener también la suficiente autonomía. Porque no es que nos vayamos a divorciar, yo creo que esa es una contingencia. En la vida no tiene uno los años comprados. En algún momento puede darse una situación que, por ejemplo, yo fallezca y sería muy triste que mi esposa tenga que depender de alguien, ¿no? Mis hijas menos. Interesante. ¿Usted considera que del 100% de machista que fue en su momento, porque la sociedad formaba hijos machistas, ¿cuánto disminuyó ahora? Yo aprendí una lección muy importante de mi suegro, mi padre político. Estábamos una vez en Tarija conversando y él me hizo una pregunta muy directa. Yo tenía ya tres hijas. Me dice, ¿qué avizoras tú? ¿Cómo piensas que van a ser tus hijas a futuro? Mire, don Ulises, le digo, yo creo que ellas antes de ser bachilleres tienen que hablar inglés perfectamente y manejar computación. Y además tienen que ser muy independientes, tienen que estudiar, hay que exigirles para que se formen bien. Y él me dijo, ¿por qué no haces lo mismo con mi hija? Ese fue un remesón completo y significó un cambio total de actitud. Yo soy muy celoso, Jimena, pero ¿cómo he ido aprendiendo con mi hermanita primero, con mi otra hermanita, con mis hijas? Aquí uno tiene que respetar las decisiones. Eso sí, yo soy incondicional de ellas. Pero uno tiene que entender que cada ser humano tiene su propia vida y tiene que tomar decisiones. Le agradezco por contar lo que contó, excelente, de verdad, lo de su suegro. Permítame, leo algunos mensajes del soberano y luego vamos al tema político. Felicidades en su día por su gran labor, dicen. Debería tomar a la mujer en altos cargos institucionales, ya que desaparece, ya que tiene, ya tiene que desaparecer el machismo en Bolivia. Yo creo que el rol de la mujer en la familia y la sociedad es de suma importancia. Por eso la mujer en los últimos tiempos está más capacitada, en algunos casos, mejor que el hombre. De ahí que la mujer aparece en todos los escenarios económicos, políticos y sociales. Desde Sucre, que pasen un hermoso día. Dios las bendiga hoy y siempre. Son 114 años que el Banco Mercantil Santa Cruz viene trabajando para que puedas, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Poder se define de muchas maneras. Es enseñar que lo que ahorras hoy es la base del futuro. Es dormir tranquilo sintiéndote protegido. Son 114 años trabajando para que puedas, en toda la definición de la palabra, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Tema electoral, información ciudadana, lo que usted debe saber ahora que faltan 11 días para las elecciones. ¿Qué debe saber la gente, por favor, fundamentalmente, don Antonio Costas? Bueno, el día domingo tenemos la publicación de las últimas encuestas. Es una semana antes del domingo de votación. El día miércoles a las 24 horas concluye todo lo que es campaña y propaganda. A partir de entonces, hasta el día domingo, hay lo que se denomina el silencio electoral. El día viernes tendremos ya el auto de buen gobierno, emitido por las gobernaciones, donde establece las regulaciones para esos días. Obviamente ya se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas. Va a haber restricción vehicular el día domingo. Y se van a prohibir el portar armas y objetos punzocortantes. Permítame, por favor, para ir por partes. Entonces, el lunes, este lunes, este lunes que viene, ¿ya no puede haber ninguna encuesta en ningún medio? Ya no se puede difundir. ¿Eso acaba el domingo? El medio que tenga una encuesta, su chance de difundirla es hasta el domingo. Es hasta el domingo que viene. ¿Qué pasa si alguien saca una encuesta después de esa fecha? Bueno, hay las sanciones, porque además hay quienes encargan las encuestas y quienes las difunden. Y hay medios autorizados para hacer esa difusión. Si hubiera una difusión de encuestas fuera del periodo, hay las sanciones de multa y las sanciones de no participación en la propaganda en el siguiente proceso. Muy bien. ¿Qué pasa con respecto a las restricciones? ¿Cuándo comienzan? ¿Que no se puede circular? ¿Que la gente no se puede reunir? ¿Que no puede consumir bebidas alcohólicas? ¿Cuándo comienza eso? Bueno, el día domingo básicamente se aplican estas restricciones. Ya se restringe el tránsito de vehículos. Nosotros vamos a establecer, obviamente, autorizaciones para circulación de vehículos de la salud pública, de las Fuerzas Armadas. Tiene la autorización correspondiente la policía. Misiones de observación. Autoridades nacionales y departamentales. También se otorgan permisos para los candidatos para que puedan hacer este tránsito. Pero, indudablemente, es un tránsito muy reducido. Y exhortamos también a quienes van a tener esta posibilidad de circular por las calles que tengan mucho cuidado porque ese día los ciudadanos aprovechamos también de hacer un poco de deporte, de compartir con la familia, ocupamos las calles y se ha dado más de una vez que han habido accidentes lamentables. Encuestas hasta el domingo 13. ¿Propaganda electoral hasta qué día? Hasta el día miércoles a las 24 horas. Lo mismo que campañas. Perfecto. Entonces, ¿cierres de campaña también hasta ese miércoles? Hasta ese miércoles también. Muy bien. Lo que quiere decir que el jueves, el viernes y el sábado todos vamos a tener tres días ya con nuestras cabezas, ya con nuestras ideas, no bombardeados ni por tele, ni por radio, ni por diarios, ni nada. De sosiego, Jiménez. Porque usted ha visto, a raíz de este apoyo indirecto que hace el Estado para el fortalecimiento de los partidos políticos, la propaganda que se está dando a través de los medios es muy grande. Hay propaganda pagada también por los partidos políticos. Entonces, el ciudadano está recibiendo un bombardeo muy fuerte de la propaganda electoral. Que yo veo poco en propuestas y más en confrontación. Bueno, ahora hay un tema, don Antonio Costas. Un tema complicado, creo yo. Porque, ¿qué pasa con las redes? ¿También las redes tienen que parar el bombardeo desde el jueves o no hay cómo controlar? Bueno, nosotros hacemos, si usted acepta el concepto como tal, hacemos regulación a todo lo que son sitios oficiales del Estado, tanto a nivel nacional, departamental, municipal, regional, y también de las organizaciones políticas y los candidatos. En la ciudadanía, en este boom que son las redes sociales, tienen diferentes modalidades de comunicación, comunicación muy intensa, no se tiene una identificación precisa dentro de las redes sociales de quienes participan. Muchas veces se utilizan alias. Entonces, ese es un tema que está en discusión, no solo en Bolivia, está en discusión en el mundo. Entonces, por ahí seguirán pasando cosas, ¿no? Sí, creemos que sí. Claro. Sí, claro. Ahora le pregunto, por favor, se comenta mucho, y hay críticas, y hay ironías, burlas y todo, al tema de que no se puede sacar la fotografía en el recinto electoral. ¿Quién controla eso? Bueno, a ver, la norma establece que el voto es secreto, libre y sin coacción. ¿Quién debe controlar eso? El ciudadano. Es el ciudadano el que debe ejercer su derecho. Establece también que es una causa de nulidad cuando uno anuncia la preferencia por quien ha votado. Eso es tácito. Y si se diera alguna situación que se determine que a través de una fotografía ese voto dejó de ser secreto y puede determinarlo, pueden determinar las autoridades de la mesa, que son los jurados, ese voto será nulo. Ok. Siempre que la mesa se dé cuenta, entonces se puede actuar. Porque pensaba yo, ¿no?, que de repente ustedes iban a ubicar quién subió, su foto con su voto, una red social. ¿Cómo saber luego cuál fue su voto, cuál fue su mesa? ¿Sabe qué, Jimena? Todos somos mayores de 18 años los que vamos a participar. Y no creo que pueda existir tutela de nadie para que el ciudadano ejerza su derecho. Más bien, lo que tiene que hacer la sociedad y más el órgano electoral es posibilitar de que este voto sea libre, sea espontáneo, sea decidido y sea secreto. Eso es lo que nosotros tenemos que establecer como unas condiciones básicas de entorno. Claro. Entonces va a ser un control básicamente de la gente. ¿Cuál debe ser la actitud del joven que tiene 18 años, que va a votar por primera vez, o que tiene 19 o 20 y que no tiene la experiencia de estar en un recinto electoral? Mire, el sistema electoral nuestro es un sistema electoral sólido y sobre todo muy simple. Si usted se pone a pensar, tenemos una papeleta. En la papeleta tenemos dos franjas de votación. Una votación es por el presidente o vicepresidente y la otra franja, que está en la misma papeleta, es por los candidatos uninominales o especiales indígena originario campesinos. Los colores son muy intensos, son muy claros, es muy fácil reconocer, ubicar los candidatos y el voto se produce con una marca. Esta marca puede ser una X, puede ser una B o algún signo que nos esté mostrando que se está aceptando esa opción como válida. ¿Qué es lo usual? Utilizar una X o una B de visto bueno. Eso es lo que se recomienda también para que la votación sea clara. Ambas valen. La F o la B del visto bueno. Sí. Perfecto. ¿Qué convierte a un voto en nulo? A ver, primero que se hubiera marcado excediendo el ancho de la franja que tiene cada organización política. No tengo una papeleta de muestra en este momento, pero ustedes han visto que tenemos nueve franjas. En cada una de ellas, si hubiera una marca que excede la franja del partido A y se sobrepone sobre el partido B, esa se considera una nulidad para esa papeleta. También se considera una nulidad cuando uno pone alguna frase de desacuerdo o una palabra grosera. Entonces, se toma también como una nulidad. Y es importante comentar que la votación es por franja. Entonces, si se anula la franja, por ejemplo, superior, no implica que la franja inferior se anule. El cómputo es por cada una de ellas. Perfecto. Yesenia tiene un consejo para nosotros y luego vamos a hablar de la papeleta y la vamos a mostrar. Voy a mostrar una papeleta. No es exactamente la oficial ya. Solamente quiero que usted me pueda confirmar algo. ¿Estas son las ubicaciones? Sí, ha habido un sorteo de la ubicación de las papeletas. Los partidos políticos han participado en este sorteo y la ubicación es esa, la que usted me está mostrando. Le pregunto por esto. Porque ahora ocurre que el doctor Chi se ha vuelto un fenómeno en las encuestas. Y viendo esta papeleta, en la parte del PDC, hay solamente una silueta. ¿Va a estar la foto del doctor Chi? Claro. Porque él ha sido habilitado como candidato a presidente en el periodo en el que se debería presentar estas candidaturas. Entonces sí estará la foto del doctor Chi, ahí donde está el rostro sin foto. En la franja superior, miren ustedes, hay una silueta. De derecha a izquierda es la tercera. La señora Rudnina está en el extremo derecho. Virginia Olema al lado y a su lado, entre Virginia Olema y Óscar Ortiz. En esa imagen ahí, que no está la foto del doctor Chi, sí va a estar la foto, ¿correcto? Así es. Y quiero aclararle también lo siguiente. En el modelo que usted nos muestra, no están las fotos de los vicepresidentes, sino de los candidatos a circunscripción uninominal o especial indígena originario campesí. Correcto. Permítame, eso es importantísimo, ¿ya? En la parte superior van a estar los candidatos a presidente. Así es. Y en la parte inferior van a estar los candidatos a diputados. Efectivamente. Los uni. Pero uninominal. La papeleta entonces no tiene fotos de los vicepresidentes. No, solamente consigna el nombre. Interesante. Bueno, a ver, es esto. Por más que uno ha votado muchas veces, a veces puede olvidarse y no lo puede saber, ¿no? Entonces, en la parte superior, candidatos a presidente y en la parte inferior, candidatos a diputados uninominales de la circunscripción donde usted vota. ¿Qué es un diputado uninominal? Bueno, a ver, en el sistema electoral que permite la elección de autoridades nacionales, la votación se realiza en tres circunscripciones. La circunscripción nacional para presidentes y vicepresidentes, presidentas y vicepresidentas. Yo, sabe que me rijo un poco con el tema de la Real Academia y creo que esa excepción no es la correcta, pero está usualmente utilizada. En circunscripción departamental se eligen los senadores y los diputados plurinominales. Y en circunscripción especial o uninominal, los diputados uninominales. ¿Y qué es una circunscripción uninominal? Es un espacio de territorio que está compartido dentro de un departamento y se ajusta en función a la población. Por eso es que es La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y prácticamente todas las capitales de departamento. Permítame, don Antonio, por favor. Vamos a ponerle en plena esta papeleta que hemos conseguido ahora. La ponemos plena. Ahí está. Arriba entonces están los candidatos a la presidencia. Aquí están todos ya, incluido el doctor Chi. El orden viene Carlos Mesa, Israel Rodríguez, Félix Pazzi, Víctor Hugo Cárdenas, Evo Morales, Oscar Ortiz, Chi Yun Chung, Virginia Olema y Ruth Nina. En la parte de abajo es donde van a ser diferentes las papeletas en cada circunscripción. Y la parte de abajo viene el que va a representar, si usted quiere, su barrio, su zona, una zona de repente más amplia. Entonces, ¿cuántas papeletas diferentes van a haber? 70. 70 papeletas diferentes. Sí, 63 que corresponden a los uninominales y 7 que corresponden a las circunscripciones indígena originario campesinos. ¿Dónde están esas 7 circunscripciones? ¿En qué departamento? Bueno, se excluye básicamente Chukisaki y Potosí y están presentes en los demás departamentos. Perfecto. Es interesante esto, que la gente vaya viendo, aprendiendo. Jimena, si me permite, en la papeleta que usted nos muestra, en la parte central tenemos un título. ¿Un qué? Y nos aclara si es una circunscripción uninominal o si es una circunscripción especial indígena originario campesina. Hay asientos donde se vota para la circunscripción uninominal, hay asientos donde se votan para las circunscripciones indígena originario campesina y debido a la migración hay asientos mixtos donde se vota eligiendo si uno quiere votar por el uninominal o por la circunscripción especial indígena originario campesina. Muy bien. Le pregunto, por favor, ¿se puede votar por un candidato a presidente de un partido, por ejemplo, y por un candidato a diputado uninominal de otro partido? Bueno, eso se denomina voto cruzado. Y el ciudadano puede elegir de la forma que desee. No hay una restricción, una limitación, y lo puede hacer como crea conveniente. Perfecto. Ese es el voto cruzado. Y el que quiere vota lineal, arriba y abajo en la misma línea. Es así también. Permítame, por favor, voy a ver mensajes del soberano porque la gente tiene dudas. Vienen las elecciones. En caso de que vote solo arriba, ¿valdrá el voto, dice? Sí, claro que sí. Arriba estará marcada la preferencia y en la parte inferior, como no se emitió el voto, será un voto en blanco. Le pregunto esto. ¿Se puede tener un voto válido arriba y un voto nulo abajo? Claro que sí, porque son votaciones independientes. Bien. Y se puede tener un voto por un candidato arriba y blanco abajo, ¿no es cierto? Afirmativo. Y al revés también. Se puede votar por un diputado que me gusta porque creo que trabaja, pero no me gusta ningún candidato a presidente. Sí, claro que sí. Perfecto, seguimos. Buenas noches. Aprovechando que la autoridad de la Corte Electoral está con ustedes. Pregúntale la edad límite para votar, porque veo a personas que ni pueden caminar por ancianos, se debería poner una edad límite para votar. ¿Qué puede decir sobre esto? El límite para tener una obligación de voto es los 70 años. Sobre los 70 años, si al ciudadano puede optar por votar o no. Después de los 70 es voluntario el tema del voto. Sí. Y mire, no se imagina usted cuántas personas mayores de 70 años participan. Ellos, quien sabe, por la misma experiencia, por cómo han vivido, son muy comprometidos en participar. Le pregunto esto, por favor. ¿Hay alguna edad a la que ya no se puede votar? Sí, sobre los 70 años. No, no, no. Pero usted me dice que voluntariamente puede ir. Pero hay una donde ya se le dice, no, señor, usted ya no puede votar. Mire, hoy estamos trabajando para que las personas que tienen capacidades diferenciadas lo puedan hacer. Y mientras una persona tenga la posibilidad de, inclusive con apoyo de los ciudadanos, trasladando el ánfora, emitir su voto, nosotros lo hacemos. Eso se denomina voto asistido. ¿Puede entrar una persona a acompañar al recinto electoral a una que no puede, por ejemplo, que no ve o que no puede rayar la papeleta? En el caso de las personas que tienen limitaciones en la visión, tenemos una cercha. Entonces ellos utilizan el braille para emitir su voto. En otros casos, sí. Por ejemplo, hay personas que tienen deficiencias en el desarrollo intelectual y se posibilita el acompañamiento y ellos emiten su voto. ¿Y una persona que no tiene posibilidad de caminar, que le ayude el nieto, puede entrar el nieto o se puede presumir que el nieto va a marcar lo que él quiere y no lo que quiera la persona mayor? Mire, inclusive el presidente de mesa asiste. Obviamente que al momento de emitir el voto tendrá que estar sola la persona para emitir el voto. Claro, usted me pone casos extremos en los cuales yo no podría describirle la votación porque indudablemente no participo en ese detalle. Pero nosotros tratamos de posibilitar que el ciudadano pueda participar. Parece un derecho político que lo asiste. Bien, sigo leyendo. ¿Y con qué publicidad, hijo, y qué con la publicidad del gobierno? Por ejemplo, lo del SUS o una entrega de obras, ¿serán tomadas como propaganda política? Siempre y cuando se convoque a que se emite un voto por el candidato, eso se considera propaganda política. Mientras tanto, se considera información de gestión. Yo le reitero la opinión que tengo, Jimena. Yo creo que a futuro se tiene que ir desarrollando la normativa para que la información de la gestión, las entregas de obras, limiten la participación de los candidatos. Aunque sean las autoridades que no participan en el proceso electoral quienes cumplan esa tarea y los candidatos se abstengan de estar haciendo este rol. ¿Puede comentarnos algo, por favor, sobre observadores internacionales que van a llegar, quiénes llegan, cuál es su trabajo? Jimena, tenemos una participación bastante numerosa. Vamos a tener 228 observadores internacionales. Vienen 91 de la OEA. 200, permítame, 200, ¿cuánto? 228. Perfecto. 91 vienen de la OEA. Dos observadores de la Unión Europea de muy alto nivel ya están haciendo observación en un periodo largo. Están llegando 22 de la Unión Latinoamericana de Organismos Electorales. Y aquí quiero poner énfasis también, llegan cuatro presidentes de organismos electorales internacionales. Ese es un respaldo muy grande que estamos recibiendo. ¿De qué países? Vienen de México, viene el presidente del INE, viene también de Guatemala y viene también de Honduras. Entonces estamos muy contentos. ¿El cuarto país se acuerda? Permítame, voy a revisar, si tengo el dato. No se preocupe. Cuatro presidentes de organismos electorales vienen, llegan además 22 delegados de la Unión Latinoamericana de Organismos Electorales, dos de la Unión Europea, 91 de la Organización de Estados Americanos, y en total, nos dice don Antonio Costas, llegan para esta elección 228 delegados internacionales. Le puedo hacer la relación de las autoridades que presiden los organismos. Don Lorenzo Córdoba, que es el presidente del Consejo, el presidente consejero del Instituto Electoral de México. Julio Solórzano, que es el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Guatemala. La señora Rizzi Moncada, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras. Y don Patricio Santa María, que es el presidente del Servicio Electoral de Chile. Eso, mire, es destacable, porque normalmente, en el caso del INE, fundamentalmente, eran enviados a misiones de observación generalmente los directivos, los directores nacionales de esta instancia. Por la misma recargada agenda que tienen los consejeros del INE, normalmente, no aceptaban esta invitación. Y hoy está viniendo el presidente, el consejero presidente del INE. Lo mismo el presidente de Guatemala, del Servicio Electoral de Chile. Eso es muy alentador, porque creemos que es un voto de confianza también al trabajo que hace el órgano electoral. Le voy a leer algunos mensajes más de la gente que nos escribe a No Mentirás. ¿Por qué no participa la ONU, nos dicen? No participa la ONU porque, en realidad, no tiene entre sus mandatos el hacer observación electoral. Ellos tienen otras funciones. Por eso viene la Unión Europea. Bien. Se vienen elecciones fraudulentas, no hay credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, nos dicen. Para la gente que piensa, por favor, y que dice, y que lo refleje en las encuestas, que cree que habrá fraude, ¿qué le puede decir? Bueno, mire, esta mañana hemos tenido una jornada muy interesante explicando cómo va a ser el programa que vamos a utilizar, la aplicación informática para la transmisión de resultados electorales preliminares y del cómputo. Han asistido los medios de comunicación y hemos tenido expresiones satisfactorias de que les ha gustado la aplicación, han visto que es muy sencilla, de que se aplica. Hemos mostrado el potencial que tiene esta aplicación, inclusive para hacer el control electoral. Yo creo que el día de la votación, cuando vayamos realizando el cómputo, muchas de esas preocupaciones que tiene la ciudadanía se van a despejar, porque estamos trabajando para que ese día tengamos un proceso muy eficiente y muy transparente. Quiero comentarle también, Jimena, que hoy está concluyendo el proceso de auditoría para la certificación ISO. Estamos contentos porque se ha logrado hacer que la empresa NEMED de México pueda también llevar adelante esta evaluación, esta auditoría y estamos confiados en que a futuro, el mes de noviembre seguramente, recibamos esta certificación y seremos el segundo país en el mundo de tener este nuevo formato de calidad para el ISO electoral. Bien, voy a seguir leyendo y se la voy a repetir esta pregunta, por favor, porque es muy importante, porque la gente expresa sus dudas, llama a los medios. ¿Cómo se garantiza que no habrá fraude? Explícale a la gente, por favor. Mire, pese a todo el desarrollo tecnológico que tenemos, la gestión en la mesa electoral está a órdenes del ciudadano que es elegido por sorteo y es básicamente un voto manual donde toda la trazabilidad la establece las personas que están en la mesa. Van a ver, obviamente, la participación de los jurados, estarán los delegados de partidos políticos, estarán observadores internacionales, estará la ciudadanía. Entonces, mayores controles que esos, Jimena, imposible. Muy bien, sigo leyendo. ¿Verdad es que se ha suprimido la tinta indeleble? Y si es así, ¿cuál es la razón para quitar esa medida de seguridad? Era innecesaria, Jimena. Los listados índices de votación contienen toda la información necesaria para la identificación del ciudadano, incluyendo la fotografía. ¿Por qué es innecesaria, entonces? ¿Antes por qué se usaba? Porque los listados índices de votación venían de un padrón que no era biométrico. Hoy los listados vienen de un padrón biométrico que no permite que existan ciudadanos duplicados en listas y obviamente ha sido auditado por la OEA y usted conoce la confiabilidad que tiene. ¿Por qué el voto en el exterior no va a ser directo? Me refiero, ¿por qué electrónico? ¿Por qué no electrónico, verdad? Sí debe ser, ¿por qué no electrónico? Sí. Yo creo que esa es una visión del ciudadano acertada. Deberíamos promover que en el extranjero ya se pueda votar de manera alternativa, ya sea en voto electrónico o en voto, por ejemplo, por e-mail. Pero hay que generar también las condiciones, las condiciones de confianza del elector, del sistema político. El voto electrónico es un sistema perfecto de votación, pero hay que trabajar todavía mucho. Buenas noches desde Cochabamba. Para emitir nuestro voto es necesario sí o sí el carnet de identidad o también el libreta de servicio militar. Ariel nos escribe. Es la cédula de identidad en Bolivia necesariamente y esta debe estar vigente. Buenas noches, Jimenita. Una pregunta. Pero antes, un ratito. No con libreta militar ni con pasaporte, ¿no? Para que quede claro. No, no. Solo carnet de identidad, lo acaba de decir Don. ¿Tiene que estar vigente el carnet o puede tener un mes de vencido? Es vigente. El día de la votación se hace tolerancia para que existan unos días de vencimiento, pero no, por ejemplo, más de un año, ¿no? Porque indudablemente el ciudadano ha tenido oportunidad de actualizar su cédula en el CEGIP. Usted también conoce que el CEGIP tiene un buen trabajo. Entonces, no hay justificativo para que el documento no esté vigente. Le pregunto de manera concreta, por favor. Una persona tiene su carnet con dos meses vencido. ¿Puede votar? Sí, va a poder votar. Bien, sigo leyendo. Buenas noches, Jimenita. Una pregunta. ¿Todos los partidos tienen candidatos para diputados en todas las circunscripciones? ¿O hay algunos que no tienen? No todos tienen las circunscripciones. Ustedes van a poder apreciar que hay papeletas que están en gris. Quiere decir que no han sido presentados los candidatos. ¿Cómo controlar votantes que entren al recinto con papeletas marcadas, en especial a los ciegos, o que no saben leer y escribir? Bueno, para los ciegos, las personas no videntes, les había explicado que existe una sercha y las personas generalmente conocen el sistema brailler para lectura y utilizan la sercha. Y para las personas que no saben leer y escribir, los colores, eso facilita muchísimo la elección de las candidaturas. ¿Y qué de los bancos? Si una persona de 70 años no vota, ¿le darán curso a sus trámites? Claro que sí. ¿Porque no es obligatorio? Claro, porque nosotros hacemos la coordinación directamente con la autoridad de regulación, que es la ASFI. Se van a emitir las notas de todos los electores que no han votado y a ellos les van a exigir su certificado de sufragio. Pero, obviamente, las personas mayores de 70 años conocen, ellos, que no deben exigir ninguna presentación de certificación de voto. Luis Mamani, desde La Paz. ¿Se sigue proporcionando un monto económico a los partidos políticos para sus campañas en estas elecciones presidenciales? No. El apoyo, el fortalecimiento es indirecto. Ellos solicitan una pauta para propaganda, fundamentalmente, medios de discusión masiva, televisión, radio, medios escritos, y es el Tribunal Supremo Electoral que, por mandato de la ley, contrata estos espacios y paga estos espacios. No existe el financiamiento directo. Bueno, permítame, le quiero mostrar, por favor, la papeleta y usted le va a poner nombre, por favor, a ese tipo de voto. Este. ¿Qué voto es? En la franja superior, nulo. ¿En la franja superior? Y en la franja inferior, válido, porque solamente está marcado un espacio. Muy bien. Vamos a otra opción. ¿Este? Bueno, es válido ambos, porque en la parte superior tenemos una marca y en la parte inferior, una marca. ¿Este voto es válido? Sí, sí, claro, para ambas votaciones. ¿Qué se llama este voto? Bueno, usted sabe que se denomina cruzado, ¿verdad? Cruzado. Lo digo para que la gente lo entienda. Este es el famoso voto cruzado, arriba por uno y abajo por otro. Otra opción, por favor. ¿Este voto se llama? Este es un voto válido también y está por las mismas opciones partidarias. ¿Este voto se conoce cómo? Voto directo por el partido. ¿En línea, no? O en línea. Ok. Sigamos. ¿Este voto, cómo es? Mire, no veo la última columna, la de la derecha, pero entiendo que no tiene marca. Entonces, la franja superior estaría en blanco y la franja inferior estaría marcando por el candidato uninominal. Perfecto. Perfecto. Sigamos. ¿Este voto? Sería la opción inversa. Tiene una marca por el candidato presidencial y en la parte inferior no tiene marca para los uninominales. Sigamos. ¿Este? Esto nos muestra que ha anulado ambas votaciones. Entonces, el voto sería nulo para los candidatos presidenciales y también para los candidatos uninominales. Muy bien. ¿Me quedé sin preguntarle algo que sea válido para la gente, para orientarla? Bueno, mire, los bolígrafos que vamos a utilizar son Faber-Castell generalmente. Esos bolígrafos marcan hasta la conciencia, así que no hay que preocuparse que las marcas desaparezcan. Y si quieren llevar su bolígrafo también lo pueden hacer. Pero el bolígrafo que vamos a utilizar para marcar la votación en las papeletas es un bolígrafo que es seguro. Le pregunto por esto porque alguna gente envía la consulta. ¿Por qué una persona no le puede sacar una foto a su voto? Si la puede mantener en secreto su foto. Bueno, Jimena, nosotros creemos que el secreto del voto se debe preservar. Yo no creo que una persona saque una foto a su papeleta para mantenerla bajo su conocimiento. Puede haber desde el deseo de divulgar por quién ha votado hasta una presión de la organización política por alguna causa. Ese serían los dos extremos. Entonces, creemos y exhortamos y le pedimos al ciudadano ejerza su derecho político de mantener en secreto su voto. Bueno, yo le voy a contar un poco a la gente que nos ve, a don Antonio, que hay gente que quiere comprarlo el voto. Y le dice, te voy a pagar tanto, votá por este partido, sacarle foto, me mostrás tu foto y yo te pago. No, para la gente que quiere la plata, pero no quiere ser sometido a este acto de corrupción y quiere la plata. Esto se lo comentan mucho en redes. Se le saca la foto y luego lo puede anular si quiere. Es una forma que tienen los que no quieren que alguien haga prevalecer su plata para mandarle su voto, ¿no? Yo no voy a opinar al respecto, Jimena, por razones hombres. Me imagino. Le agradezco por haber estado esta noche en No Mentiras. Jimena, a usted siempre es un placer estar acá. Gracias. Gracias.